En medio de labores de patrullaje realizado sobre la carrera 30 con calle 28 de Codazzi, agentes de la policía le solicitaron los documentos al conductor de una motocicleta AKT Negra identificado como Debi Orozco. Al verificar en la base de datos se percatan que el vehículo es reportado como robado y orden de inmovilización emanada por la Fiscalía General de la Nación. De inmediato los miembros de la Fuerza Pública proceden al antes mencionado a darle a conocer los derechos que le asisten como persona capturada y se conduce a las instalaciones policiales para realizar el proceso de judicialización. El hombre de 23 años será judicializado por el delito de receptación y en las próximas horas un juez de control de garantías definirá qué medida lo acobijará.